Música Si nunca has sufrido, no sabes que no es el amor Si nunca has llorado, no sabes que no es el sentimiento Abra de corazón, y luego que te traiciones Y ya verás, ya verás como siempre, como lloran, como desviarán ¡Vamos! ¡Vamos! Creí que a tanto, ya no hay pa' llorar, por lo contrario fui llorando ¡Vamos! Creí que a tanto, ya no hay pa' llorar, por lo contrario fui llorando ¡Chachacha! Río Churecito, déjame pasar, voy a visitar ¡Salud, chicas, salud! Río Churecito, déjame pasar, voy a visitar ¡Salud! Y donde están los corazones y los enamorados ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Río Churecito, déjame pasar! Río Churecito, déjame pasar, voy a visitar ¡Y todo por el gusto! ¡Muy bien! ¡Así! Río Churecito, ya no sufres más, calma tus penas y el corazón Corazón, si no, por Dios tú Corazón, si tú ya no lloras más Calmar tus penas, Jesús Quizás algún día te hagas que Tú también lloras con nuestro corazón Oye, hija Quizás algún día te hagas que Tú también lloras con nuestro corazón Oye, hija Al arcasino de mi vida Con la silencio Cuando tú vuelvas a mis brazos Que feliz despido Al arcasino de mi vida Con la silencio Cuando tú vuelvas a mis brazos Que feliz despido La mejor de la silencio ¡Luz no sé! ¡Rigón! ¡Espan! ¡Sola! ¡Sigue el ritmo! ¡Que se luce el alma! ¡Arriba, hermanitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Y oiga! ¡Y será con el pino! ¡Lo sé que es la uniposa! ¡Vamos, chungo! ¡Salud! ¡Cervecita! 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 ¡Fala! ¡Vaitando, bailando, bailando! ¡La generosa! ¡Valerio de Fielerría! ¡Vamos, ahí, amigo! ¡Aquí viene la escena! ¡En el aniversario! ¡De Ruth Merendidosa! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡La mano se arriba! ¡Aquí viene la escena! ¡Déjate a ver! 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 ¡Que os! ¡Eloj! ¡Eloj por cuenta! ¡Hijo mío! ¡Pisa mi vida! ¡Rega! ¡Si! ¡Hora de la soltera! ¡Hora de la soltera! ¡Luz Perfe! Amado mío, nunca me dejes Amado mío, nunca me olvides Solo tan fin de un mundo Y una rima suave y un cariño Solo te pido, nunca me olvides Una rima suave y un cariño Amado mío, nunca me olvides 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 No soy de piedra Yo ya pienso No soy de piedra Yo ya pienso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lasos! Quisiera tomar veneno En un vasito de cerveza A veces de esta manera En un vasito de cerveza ¡Otra! Quisiera tomar veneno En un vasito de cerveza A veces de esta manera En un vasito de cerveza ¡Las! Bueno, Javito Javito Montse Minosa Todavía pueden ¡Vámonos! ¡Lenta! 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 ¡Volámonos arriba! ¡Mueven! ¿Dónde están los chelineros? ¿Dónde están los chelineros? ¿Dónde están los chelineros? ¡Vamos! ¡Los Javillos de Novia! ¡Javili Rodríguez! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Una vuertecita! ¡Alberto Sara! ¡Mueven! 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 ¡La familia! ¡El Chigorria! ¡Y la gente de Maza! ¡Tompecitos! 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 ¡Mueven! 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 ¡Sí! ¡Lo cariño! y el amor